Welcome to the remix, Cartel Boys, Multimedia Records, Cartel Records, Kay Yankee presenta Los tres fenómenos del movimiento urbano, Prestige Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el lingo This is the remix Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el lingo Esto está como, como pa, como pa, como pa rumpear, va y pasarla caliente, como da mi gente Nos favorece el sol, conciado y el calor, no puedes darme, su, 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 ma Esto está como, como pa, como pa, como pa rumpear, va y baila en lo caliente, de parte y de frente Nos favorece el sol, conciado y el calor, no puedes darme, su, ma Una dinamita ¡Gracias! ¡Gracias!